Saludos a todos. Hoy no vamos a pasar de problemas de chiquitos, sino en el futuro, la seguridad y la guerra en Colombia. ¡El aplauso del mundo! ¡El aplauso del mundo! ¡El aplauso del mundo! ¡El aplauso del mundo! ¡Bravo! ¡El aplauso para saludar el salsamo! ¡Dulce María Palomino! ¡Venga la puesta!